Hola, Mario Magdas. Momentos. Pues, alguna vez nos hemos referido al hecho de que, desde 1959 hasta hace muy pocos días, algún Castro de larga permanencia, Fidel, y posteriormente su hermano Raúl, tenían como apellido el Frente de la Revolución Cubana. Nosotros, algunos de cierta generación, nos sentimos, en realidad el mundo en gran medida se sintió fascinado por aquellos rebeldes de aura, bueno, digámoslo, romántico. Claro que venían a traer un aire de libertad, a liberar de la opresión, de un sistema tiránico. Bueno, no con las larguísimas décadas, más largos años que el gobierno de Francisco Franco en España, por ejemplo, se transformó. transformó en otra cuestión. Y para algunos que vieron y dejaron en la piel la fascinación inicial de los rebeldes de Barba, se desencantaron y lo combatieron. de eso vamos a hablar, porque de eso vamos a hablar en ese punto, acerca de Mario Vargas Llosa. y otro punto, acerca de los rebeldes de Barba. , y otro punto, acerca de